Aceptan todo lo que haya disponible, porque no están vendiendo nada. La caída de la venta del agosto, según CENTIA, ha sido del 22% de las ventas. Y en el IPC de julio se notaba claramente ya una tendencia muy evidente a que los precios de los servicios tenían incrementos que duplicaban a los precios de los bienes. Es decir, ¿qué lectura hace uno ahí? La lectura que hace uno es que la gente cuando paga a comienzo de mes todos los servicios y todas las cosas que tiene que pagar, la obra social, la luz, el gas, la electricidad, la internet, o la cuota de la tarjeta, se queda sin plata. Así de simple. Entonces los mayoristas que ya habían visto este fenómeno el mes pasado se dieron cuenta antes de que había que empezar a aceptar dólares de cualquier tipo. Por supuesto que hicieron la oferta con el cara chica, porque saben que es mucho más atractiva, pero si vos vas con 100 dólares te la aceptan también. Yo creo que es evidente que la recesión es realmente mucho más profunda y evidentemente se ha profundizado porque ahora comenzó la retención de vuelta de impuestos a las ganancias de la cuarta categoría, que había sido eliminada, habían cambiado los mínimos imponibles y las retenciones de impuestos a las ganancias de la cuarta categoría por el acuerdo del Congreso con Maza. Y ahora se repusieron y se empiezan a cobrar ahora. Así que yo creo que la gente empezó a tomar conductas precautorias porque sabe que va a cobrar menos, o está cobrando menos ya. Y además es evidente, en el mes de julio los servicios crecieron 6,4% contra la educación del 4% y los bienes crecieron el 3,2% en el índice de precios al consumidor. Y en precios mayoristas pasó más o menos lo mismo. O sea, los bienes de consumo que no son imprescindibles, la gente no los compra más porque no tiene plata. Los que tengan que rotar para pagar sueldos y costos fijos, rotar su stock lo más rápidamente posible, yo creo que van a bajar los márgenes, van a aceptar cualquier valor que le permita cumplir con sus costos, digamos. O sea, cualquier valor que le permita juntar la suficiente plata como para cubrir sus costos y para poder hacer algún margen inexistente, como para poder sobrepedir. Y por supuesto que eso también va a tener una consecuencia indirecta, que es que va a limitar las compras de reposición de los supermercados, porque como van a vender menos, van a reponer menos. Es una recesión, es una hiperrecesión que no da ningún elemento reactivador. Gracias. 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 Gracias.